Alalalalalalalala Mucho canté para entretenerte Y mucho te complací para que tú me amaras Nunca te ofendí para que no lloraras Tu llanto hipócrita de mujer Y por eso digo yo, déjate de bobería Yo siempre a ti te decía Que no jugarás con el diablo Tú y yo, jamás Tú y yo, jamás Tú y yo, jamás Tú y yo, jamás Tú y yo, tú y yo, y yo jamás Tú y yo, jamás Pero yo siempre te lo decía Tú y yo, jamás Que no jugarás mi mamá Es que con el diablo Tú y yo, jamás Y el día que yo me casé contigo No salgo el todito el día Tú y yo, jamás Tú y yo, jamás Que yo no quiero a nadie más En la cama mía Solito, mamá Solito, mamá Bobito, bobito Mr. William Tú y yo, jamás Oye Tú y yo, jamás 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 Oye, pero tantas veces que yo a ti te lo decía Tú y yo, nada más Y tú me decías a mí que yo era una porquería Tú y yo, nada más Tú y yo, tú y yo, vamos a gozar Tú y yo, nada más Cuando yo me quise contigo, mamita mía Tú y yo, nada más Tú y yo, tú y yo, pero qué bueno va Tú y yo, nada más 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 Pero tanto que yo te quiero, mamita mía Tú y yo, nada más Nada más, nada más, nada más Tú y yo, nada más Anda ¡Gracias!